La leña nos mandaba desde el norte chico sustentadoras e irresistibles señales de humos. La leña nos invitaba a probar las maravillas que se puede cocinar con ella y nosotros, muy obedientes, fuimos a su encuentro. Para los despistados, Guaral se encuentra tan solo 55 minutos al norte de Lima. Y llegando nomás, Lupita nos daba el encuentro. Recomendación fundamental, llegue en ayunas. Hola a todos, vengan a Guaral a probar los ricos chicharrones de Lupita. Guaral es excelente mandarina, una gran naranja guando, el Club Unión Guaral, Pedrito Ruiz, pero también es sinónimo de una excelente gastronomía. 7 y 30 M, Lupita nos espera con sus chicharrones. Acompáñennos. ¡Lupita! Hola, buenos días. Bienvenido a la charronería. Pásenlo. Ah, bueno, acá hay 50. 50 mesas, sí. Estamos a las 7 y media. Los domingos esto está repleto. No, no, no. Todo esto está lleno, lleno. Más o menos, ¿cuántos chicharrones te vendes en un fin de semana? En toda la semana me venderé unos 20 chanchos, 20 más. 20 chanchos. Sí, eso me vendo como mínimo. ¿Por semana? Por semana. Y de un chancho de un tamaño, ¿cuántos, más o menos, platos de chicharrones hay? Te digo que no he sacado. Una gran cantidad. Una gran cantidad de platos, sí. Acá tenemos la cocina, se está preparando ya los chicharrones. Pasen, miren. La preparación, mi papá es el chef. Más camote, más chicharrón. Excelente, la atención es muy buena, ¿no? Y verdaderamente vale la pena que lo visite. Tradicional, acá en Guaral, es clásico poder llegar acá, tener un buen desayuno y una grata atención. ¿Qué leña usan? Naranja, mandarina, usamos guarango, usamos de manzana, eucalipro. Son las mejores leñas que se usan. No hay mal que por bien no venga. Es un dicho que para don Jeremías y doña Aurelia tiene mucho desierto. Naturales del callejón de Conchucos llegaron a Guaral, donde él trabajó en una granja de cerdos, la cual después de un tiempo cerró. Ahí empezamos a vender de a poquito, de a poquito. Un chanchito, medio chanchito y así de a poco, poco, poco. A veces vendía, a veces no vendía. De ahí nos mudamos porque ya el lugar era muy chiquito. Era ambulatorio, prácticamente, era con esteritas. Y de ahí ya, y en esas esteras la gente venía, fluía bastante, ¿no? Por la preparación, ¿no? Y muchos salían satisfechos. Entonces ya nos pedían de poco a poco, señor, a un lugar más espacioso para poder traer a nuestra familia. O de repente un desayunito, un cumpleaños, ¿no? La demanda. Y de ese lugar que nosotros vendíamos ya comenzó a nacer este lugar que comenzamos a ahorrar, ¿no? Y compramos este terreno, ¿no? Lupita, la hija de ambos, ahora es la administradora del negocio. Ella nos cuenta cómo se cocina el mejor chicharrón de Guaral. Entonces usamos lo que es la panceta y la costilla y un poco de carne. Se troza y después la paila, bueno, la que ustedes están viendo, se llena de manteca y ahí hierve el chancho. 40 minutos. Para ir poco a poco eso va reduciéndose. Una vez que ya está, se saca la manteca y queda en ese punto donde que se va a echar la salmuera. La salmuera es una esencia de agüita con sal. ¿Qué les parece la sazón de Doña Lupe? Muy bueno, excelente. Siempre que probamos, venimos. Pero este rico y tradicional desayuno criollo no estaría completo si no se acompaña con el delicioso y monumental tamal guararino. Y el de Lupita es el mejor. ¿Es un monstruo? Pártelo, pártelo, pártelo. Poma, pruébelo. Ya se lo llevan, se lo ponen. Son los tamales especiales, de guaral. Todo es de guaral. Buen sabor, ¿no? Y es que los chicharrones de Lupita son tan ricos que ya traspasaron hace rato las fronteras nacionales. El primer kilo se fue a Bélgica. ¿Primer kilo a Bélgica? Sí. El segundo se fue a Australia. Y después se fue a Inglaterra, se llevó a la salmuera. Después Japón. Japón. Y así. Italia. Todos los sitios. Y todos los días. Todos los días. Va un kilo, dos kilos. Los mismos clientes se llevan. Señora, prepárame. Va a tal sitio, tal sitio. ¿Y cómo lo hacen pasar? No sé cómo, pero lo llevan. A esta hora le doy gracias a Dios por tener a mis padres con vida, en bien, porque gracias a ellos este negocio ha ido creciendo aún más porque ellos son los que se esmeran en levantarse temprano, en la preparación y que todo eso también marche bien. Gracias, gracias. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones. Son varios los factores que hacen de Guaral un punto referencial de la gastronomía. Entre ellos, la migración japonesa, china y africana, que vinieron a trabajar a los campos de cultivo. A ellos se sumó gente que llegaba de los departamentos de Ancash, Huanco, Ayacucho, principalmente. Cada punto de partida aportó sus conocimientos y prácticas culinarias que hoy son fusionadas ollas. Dos de la tarde. Nos encontramos en el restaurante Warmi a cinco minutos del centro de la ciudad de Guaral. Vamos. Caballero, ¿cómo está usted? Pepe. Buenas tardes. ¿Cómo está? Qué gusto. Muy bien, acá. En el gusto mío, pues, por haber tenido el honor de tenerlos ustedes acá, pues, en mi restaurante Warmi de Pepe y Laura. Oye, qué éxito, compadre. Me parece domingo. Así es, gracias a Dios. Tenemos gente que nos visita en días particulares a probar los ricos potajas que tenemos acá, en el restaurante. A ver, dígame usted, a ver. Dígame usted, por favor. Seco de carito, pero tierno. No como nosotros, que ya estamos duros, ya. Hace ocho años, Pepe y Laura decidieron abrir su propio restaurante. Con la ayuda de buenos amigos, poco a poco lo fueron implementando, con un entusiasmo y constancia a prueba de balas. Resultado, platos que son un manjar, todos a la leña, entre ellos, el reconocidísimo chancho al palo. Acá preparamos mayormente los sábados, domingos y feriados. Estos son, o sea, son pedazos de cerdos. Entonces, esto solamente es su cocimiento, máximo dos horas y media. Máximo dos horas y media. Así es. Cuando tiene esta aplicación, totalmente válido. Pero, por favor, puede escoger usted nomás, con confianza. Jáldelo, jáldelo nomás. Está hirviendo. Una galleta, compadre, qué bestia. Muy bueno, muy bueno. Este es la parrilla de un chancho enteo. Un chancho de 80, 85 kilos. 85 kilos. Así es. Y más o menos, ¿cuántas porciones salen de cada chancho? 90 platos. Bueno, para la elaboración del chancho usamos la leña de melocotón, de naranja y de... Es un humo diferente que le da sabor también al chancho. Y aparte de eso usamos la leña de eucalipto, que es otro tipo de leña, otro tipo de calor que le da, otro tipo de duración y también de sabor al chancho al palo. Todo lo que usted ve acá es cocinado a base de leña. Por ejemplo, esto que está acá es la carapulcra, que es algo de cortesía con el rico chancho al palo. Y tal pintaza. Así es. Esta es una olla que hierve de 6 de la mañana. Imagínese, y sigue acá en el fuego. Quiero que usted pruebe esta rica carapulcra y sople, por favor, porque también de rico y también quema. Oye, ¿cómo se siente el sabor de la leña? Así es, así es. ¿Cuál es el secreto? El secreto es hacerlo con amor, hacerlo con cariño. ¿Para qué? Para que sea un plato exquisito. Es excelente la comida, tiene buen sabor, buena atención, un amplio local. Si bien Pepe y Laura gozan ahora de un gran reconocimiento, en un inicio no la tuvieron nada fácil. La vida les dio con palo. Ellos se casaron cuando eran peones y cosechaban fresas. Luego probaron otros cultivos e invirtieron todo lo que ganaron en la siembra de algodón. Pero el traicionero algodón nunca les dio un solo brote. Ustedes tuvieron una época tan difícil que tú lo que hacías era alimentarte. Con maíz de pollo. Con maíz de pollo. Con maíz de pollo. Maíz de pollo es ancochado. Lo ancochamos y lo comiamos con aceite. Para sustentar el estómago, porque imagínate que aunque usted no crea, fue un momento terrible, y bueno, que uno también aprende de las cosas que a uno le sucede y uno tiene que salir a veces y valorar lo que hoy en día uno tiene. Yo me acuerdo que mi padre me regaló un catre, un catre y un colchón, y el catre parecía que era una maca porque estaba abajo. Ahí, ahí. Así es, así comenzamos nosotros. Nuestro juego comedor era un tapete, un tapete y nosotros nos sentábamos alrededor, así nos sentábamos a comer ahí. Mi hijito, caramba, calatito ahí con su ropita, pero ahí. O sea, nosotros también nos sacamos. Este es el chicharrón de cuy, es un plato exquisito, un plato agradable. Este cuycito le cuesta 35 soles, también acompañado con su arroz, su papita dorada, su chiquita frita y su ensalada. Vamos a ver una mordida. De ramadita warme y de pepe y laura. Pero esto, ¿qué tal cuy? Dios mío. Compruebe usted la contundencia de los platos. Con ustedes, el delicioso chicharrón de conejo. Automáticamente puede ser para cuatro personas que viene acompañado con su carapulca, su arroz y su ensalada. Esto le cuesta solamente 55 soles. Cliente que no se llena con este conejo no lo paga. Pruebe usted. Pruebe. Pruebe. Pruebe usted el ceviche de pato. Pepe y laura son sinónimo de esfuerzo y devoción. Los dejamos ahí, radiando sencillez, convencidos que ese es el gran secreto para seguir cosechando sueños. Se hace de noche y, como no, nuevamente hace hambre. Nos dirigimos a lo que hace más de 80 años era la estación de trenes de Guaral, donde hoy se encuentra, dicen, la mejor pollería a la brasa. Nos referimos a la estación y su propietario es el gran Jacinto Chinén, Nikkei de pura cepa y sazón. ¿Cómo comenzó esto? Empezamos nosotros como restaurante de comida criolla hace 26 años, exactamente. Entonces, a los dos, tres meses implementamos con pollos a la brasa que hasta hoy día está muy vigente. Nos preguntamos cómo es que un descendiente de japonés directo no incursionó en la comida de sus ancestros. La costumbre, quizás, la misma comida criolla, la sazón de la comida criolla es excepcional. Y el pollo a la brasa también es del Perú, bueno, gracias a mi primo José Chinén nos enseñó a hacer la fórmula del aderezo. Ahí usted le echó el ojo al pollo. Le echamos el ojo al pollo. ¿No se equivocó? Parece que no. Recién se leíto, está quemando. Le voy a la papa. Riquísimo, muy rico, muy rico. El mejor pollo de Guadal. Muchas gracias. Lo felicito, señor. Gracias, señor. Excelente, riquísimo, su papa bien doradita. Buen tamaño. De pronto nos encontramos con doña Utilia, su compañera de toda la vida. El mejor pollo de la brasa de Guadal. Así dice la gente. Y el Perú también. Ah, no me digas. Dios mío. Espectacular. Suavecito. Suavecito. ¿Qué tal Sosún? ¿Qué tal pierna? Y así dejamos a esta amable pareja que nos demuestra una vez más que la unión hace la fuerza y que el éxito se alcanza poniendo todo de nuestra parte. Más allá de los exquisitos platos a la leña que hemos disfrutado en este día lleno de sabor, nos regresamos a Lima con la mejor de las recetas para alcanzar los sueños. Tres tazas bien al ras de mucho esmero, cuatro cucharadones de pura fe y atención al gusto del cliente. Ingrediente que estamos convencidos podrá encontrar usted ahí cerquita, en el fondo de su corazón.